Agradecemos a directivos e integrantes de Arandu Velesa que nos invitaron a su cena. Nosotros no pudimos asistir, pero las imágenes están en Simplemente Corrientes y es una gentileza de Pokémon. Estamos a una estrella a nivel nacional e internacional, bueno, Vincenia Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy contenta de estar acá en la cena de Arandu. Fui invitada por Chelo Salazar, uno de los protagonistas y que está mucho en el tras de escena. Así que feliz porque, te digo, me emocioné con los San Manredo, me emocioné con el discurso de Mario Rey. Y la verdad que esto es lo que siempre me gustó y gracias a esto yo descubrí mi pasión por lo que es el teatro de revistas. En serio, sabemos que, bueno, estás laburando durante todo el verano, pero ¿se extraña un poquito todo esto? Sí, ¿sabés qué? Si te juro, estar acá yo decía, ¡ay, no! ¡Ahora que empieza la batucada! Es como que, de verdad, se me ponía la piel de gallina y es una emoción muy fuerte para mí. Porque esta fue mi escuela y esto fue lo que a mí, ya te digo, me llevó para allá. Así que, nada, más que feliz. ¡Buenas noches, buenas noches! Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en un aniversario de iniciación también, ¿no? Aparte de la fiesta que es la de los comparseros esta noche, la fiesta de todos los comparseros. No solamente de Arandu, yo creo que del carnaval, porque esta casa que nosotros la llamamos el Templo del Zamba ha abergado a todos los comparseros de las distintas comparsas y agrupaciones cada noche de desfile. Buenas noches, Virginia Acosta, disfrutando de tu cena, ¿no? Así es, bueno, feliz. La verdad que Arandu Beleza tuvo un noveno año excelente y ya nos estamos preparando para el décimo. Así que, bueno, ya presentamos el tema de la cena también y nos ponemos a pensar un poquito en lo que va a ser el gran festejo. Bueno, ¿tenemos temas ya para este 2015? Sí, el tema del 2015, vamos a trabajar sobre una de las cosas que nos identifica a nosotros, que es San Marredo. Bueno, entonces, como juntos cumplimos los 10 años de vida y va a ser un año de mucho festejo, entonces vamos a hacer que el tema también sea de mucho festejo. Vamos a contar cómo el Zamba Enredo nace en Brasil. El Zamba ya viene de la época de los conquistadores y de los esclavos, pero después se fue diversificando en distintos géneros hasta aparecer el Zamba Enredo, que es una música que arrancó como contestataria, pero que después fue específicamente del carnaval. Y a partir de que nace el Río de Janeiro y que el presidente Getulio Vargas la oficializa como música nacional del Brasil, empieza a expanderse de una manera descomunal y va entrando a otras regiones, primero de Brasil y después trasciende las fronteras. El Corrientes entró a través de Santo Tomé, de Paso de los Libres, toda la costa del Uruguay, que es donde se fue fortaleciendo. Y desde ahí, de este lado de la provincia, en el Paraná, cómo llega a Araldú Beleza a instalarse en el carnaval de Corrientes. Bueno, en balance, ¿lo que ha sido este 2014, Mario? El 2014 fue espectacular. Nosotros sabíamos, yo lo dije en varias oportunidades, que en el emblema de la comparsa, la corona tiene nueve puntas. Este no era un año al azar, era un año que estaba planificado para llegar a ser la explosión que fue el carnaval de Arandú en este año. Por eso hoy no reconocimos ni una individualidad, porque la comparsa entera fue un esplendor.